Es una vergüenza que a su edad no tenga el carácter ni los arrestos para defender la democracia en este país y ya le dije a Samuelito que si le hacen falta tamaños para mandar a volar a Morena nosotros les prestamos un poco si quiere, pero hay que estar del lado de este país, hay que estar del lado de México. Mis queridos amigos que tal es un gran gusto que nos acompañe y nos acompaña también el doctor Luis Enrique Mota Valderas, un gustazo señor, ¿cómo está? ¿Qué tal mi querido Beto? ¿Qué tal a tus escuchas? Un saludo muy afectuoso. Amigos y antes de continuar ayúdame con un me gusta a este video para que esta información llegue a más mexicanos. Hoy vamos a tocar un tema muy importante y me refiero al tema de Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León de Movimiento Ciudadano, engañó vilmente al pueblo de Nuevo León, a la gente de Nuevo León que tanto confió el voto en él para que no llegara Morena a Nuevo León, para que López Obrador y sus tentáculos no tocaran a Nuevo León. ¿Y qué cree lo que está pasando doctor Luis Enrique Mota Valderas? Salió peor Samuel García que el propio López Obrador, que él lo que iba a hacer era defender a Nuevo León de Morena para que Morena no llegara a Nuevo León, para que Morena no entrara esa corrupción a Nuevo León. ¿Y qué cree? Pues hoy es todo lo contrario. Prometió también el pacto fiscal, no lo cumplió, prometió defender del socialismo de López Obrador y claramente él lo dijo, que López Obrador sí era un peligro para México. Hoy lo abraza, hoy están juntos, hoy son aliados y que y no sólo eso sino que también hay persecución política por parte de Samuel García a los políticos de la oposición aquí en Nuevo León, para ellos, para sus familias. Salió peor Samuel García y está prendiendo exactamente las mismas mañas del loco de Palacio Nacional. ¿Qué opina usted sobre esto, doctor Luis Enrique? Bueno, hay una cosa muy clara y es una situación muy grave que está sucediendo en la sociedad mexicana y con los jóvenes. Esto tiene que voltearlo a ver la generación de jóvenes en el país. Llega un gobernador que se construye a través de la ayuda de personajes que simbolizan la vieja guardia política en el país, como Dante Delgado y un partido que ha tenido sus bemoles y habrá que cuestionarle por qué existe Movimiento Ciudadano. Pero llega validado por una mujer, por su esposa, a quien le guarda un enorme respeto por ser una dama, pero se sacó la rifa del tigre. Llega ganando, perdiendo. ¿Y qué sucede en este momento? Ante la inexperiencia y sobre todo la falta de formación y de seriedad, ¿qué es el resultado y el producto de un presidente inmoral, sin educación y sin valores como López Obrador? Es muy fácil para un joven, qué difícil la otra cara llegar a manejar un Estado tan característico como el Estado de Nuevo León, con sectores muy, muy marcados y muy serios. Lo que a mí me sorprende es cómo no lo han echado a patadas afuera los regiomontanos a Samuel. Y por una razón. Yo recuerdo, bien lo dices, cómo descalificó y aquí le vamos a enseñar a López Obrador y nosotros. Pero vean las dos inmoralidades de los dos lados. López Obrador que hablaba del socialismo y dos zapatitos, un trajecito y mi yeta. Y yo vivo con 200 pesos diarios y se junta con una cauda al lado que es Samuel, gracias a su mujer, obviamente. Y es el representativo de los poderosos de los empresarios que tiene el Estado de Nuevo León. ¿Qué es lo que está haciendo? Está acabando su tumba, Beto. Y aquí hay una circunstancia muy importante. Él cree, abusa de su circunstancia y abusa de la popularidad que pudo haber tenido en el país, pero que no la tiene en su localidad, en su estado. Haber recibido al criminal delincuente cadenero del presidente allá y de abrazo y de beso. Eso ya no se lo, no lo tragamos ningún mexicano. Habla de la falta de madurez, de hombría, de principios y está salvaguardando. Dígame quién sabe usted. Así es que la pregunta está en el aire. Dos. Hoy asistieron los representantes de los partidos de este movimiento que apoyan a Xochitl Gálvez. Y le dijo a Alejandro Moreno, por cierto, que le faltaban huevos a Samuel para ponerse en contra de estos criminales de Morena y de este gobierno de la Cuarta Transformación. Bueno, aquí nada más concluyo con tres cosas rápidas. La primera, nunca ha tenido huevos. Esa es la verdad. Segundo, es un falso porque engañó el pueblo de Nuevo León y es la copia fotostática, la caricatura, la basura de un López Obrador lleno de dinero. Y tercero, que es el más importante. Llevaba buena trayectoria, Samuel. Yo creo que iba por un camino apuntalado por por Donaldo Colosio y por un grupo de personas. Sí, hoy está acabando su tumba. Y si él cree que va a ser el candidato de Movimiento Ciudadano, que lo metan a la lista los mexicanos. Hay que meterlo a la lista de los traidores, de los antipatriotas, de los antimexicanos y de los que solamente piensan en el dinero, en su bienestar y que el pueblo, el pueblo que nos importa. Lo peor del asunto es lo mismo que dije la vez pasada. No es posible que el ejército mexicano, que las Fuerzas Armadas y que la Fuerza Aérea estén bajo el mando y su visión de un naco, ignorante, absurdo, loco, trastornado, como López Obrador. Cuando los militares hoy son militares de carrera, diplomados de Estado Mayor y todos salieron, la mayor parte de ellos, de escuelas universitarias militares. Qué tristeza. Y un gobernador del talante y de los regiomontanos que le permitan a esta basura de gobernadorcillo que tienen, que siga siendo gobernador y que nadie salga a marcarle el alto. Porque Nuevo León ya se convirtió en un estado de narcos. Y quien debe de responder a eso es Samuel García. Y si Movimiento Ciudadano lo postula como candidato, quiere decir que son los hijos de Andrés Manuel, Dante Delgado Ranauro y Samuel García, este chamaquito que resultó un pendejito. Samuel ya es repudiado entre el pueblo de Nuevo León. ¿Por qué? Porque él mismo se lo ganó, como usted bien lo dice. Él mismo se empinó, como decimos aquí en Nuevo León. Hoy prometió muchas cosas, prometió sobre todo y por lo que la gente votó fue porque él defendería y protegería a Nuevo León de López Obrador, de Morena, del socialismo y de esta mafia en el poder que aún sigue y que es peor. Hizo todo lo contrario, porque ahora el señor se quiere pues lanzar como candidato presidencial para 2024. Y Samuel García hoy ya es un aliado de este mal gobierno y eso el pueblo de Nuevo León no lo va a olvidar, doctor. Quiero decirte, por cierto, entre todo el análisis que hice de los comentarios, a ver si Gilberto Lozano, que por ahí se filtró entre pasillos, que su candidato es Samuel García, pues quiere decir, ¿por qué tanto en contra de Xochitl Gálvez? Pues ahora tengo ya la respuesta. Él está a favor de Samuel García. ¿Y qué significa? Pues está a favor del trapo de Palacio Nacional. Pues no que frena y que mucho movimiento. Lo reto a que hoy sí lo reto, a que hagamos un debate y que pongamos en la mesa la realidad. Para concluir, lo grave de lo que está sucediendo aquí es que algo va a suceder y algo muy grave va a suceder, mexicanos. La esperanza es esa mujer valiente Xochitl Gálvez. No escuchen, hagan oídos sordos a estos pelados, groseros de quinta, a esta rampla de corrientes que descalifican a las mujeres que hablan y buscan todo para ofender. Porque esa es la cara y la firma de López Obrador. Es la cara y la firma de estos pelados de Morena. Es lo que hoy está destruyendo a la sociedad y al tejido social. ¿Saben una cosa, mexicanos? Qué lamentable. Que los que no cabían con este trapo de Palacio Nacional, ahora resulta que todos son de Morena, que todos apoyan a Morena y no que éramos cifís todos. O sea, ya cambiaron o simplemente se acomodaron. Ojalá y duerman tranquilos, porque hay un pueblo que ya está enardecido y que los va a señalar. La familia feliz de estos políticos que no quieren soltar el poder. ¡Despierta México! Este es momento de pensar en el futuro de México, en el futuro de nuestros hijos y nietos. No podemos estar en manos de esta piltrafa, de este criminal y delincuente que se dice presidente de México. El hombre, el peor de los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Salgamos a defender a Xochitl y Galvez. Olvídese de las calificaciones. Olvídese todo lo que han querido destruirle. Solamente no olvide que usted y yo podemos estar en esa misma situación.